Hola que tal, los saluda Duxa y hoy les voy a mostrar como conseguir este casquito O sea, estuve explorando y conseguí el casco este de... casco de Midna Ok, que es lo que tienen que hacer, vale? Tiene 12 de resistencia, bueno 7 de resistencia comparado a los que tengo acá, no? Lo cual está bien, así que le voy a decir donde está el casco Para encontrar este casco tienen que viajar a esta zona de aquí De por si aquí hay una misión secundaria y ahí pues hay algunas cosas que encontrar, no? Bueno, tienen que aventarse a este hueco de aquí Vale? Se avientan en ese hueco Van a caer acá obviamente Y luego van a avanzar por aquí Y van a encontrar un estadio, vale? Un estadio En ese estadio pues hay un cofre y van a matar algunos enemigos Son como una ronda de 5 por ahí, 5 enemigos No tan difíciles Pero se puede hacer Y una vez que lo matan pues consiguen el casquito este, no? Así que está sencillo Para llegar a esta isla recomiendo Usar un bote Recomiendo que lleguen acá Bajen nomás, bajen, se tiran aquí Y de aquí para crear un bote, aquí Ok? No te olvides Creas el bote Armas el motor, tiene un motor incluido Avanzas y ya está Así que yo me despido, Fidux, un abrazo Y espero que puedan conseguir esta mascarita Que está muy sencillo Facilito, no? Ya sabes Llegas aquí, primer paso Armas tu bote acá con todo lo que tengas que armar Con el motor, claro Avanzas, te metes al hueco Haces lo que tienes que hacer Llegas Donde estoy lo que han marcado Está fácil, bajas y ya está De por si ahí pueden ver Donde estoy exactamente Bueno, ahí está Un abrazo, gracias por todo Bye